Cuando les explico a mis clientes lo importante que es desarrollar una marca personal utilizando video marketing, las etapas son tres, pasar de invisible a visible, es decir, que te conozcan como lo que estoy haciendo yo y pasar de visible a invencible es la etapa más importante pero demorará tiempo, trabajo, esfuerzo y recursos. No es fácil, nada es fácil, pero si tú quieres destacar en tu industria o en tu negocio o en tu marca personal, no lo dudes, comienza ahora, desarrolla tu estrategia de video marketing. ¿Y qué estás esperando? Comienza hoy y si no me crees, te invito a ver este video otra vez.